Muy buenos días a todos y agradecemos a la prensa que esté presente en esta mañana. Bueno, vamos a comentar ante todo un poco lo que va a ser el programa en torno a los días de la beatificación. En total son cinco jornadas que comienza el día viernes 3 en el horario de la tarde. A partir de las 18 horas, más o menos aproximado, se va a recibir al delegado papal, el cardenal Luis Héctor Villalba. A continuación, a las 19 horas, se llevará a cabo la celebración de la Santa Misa a los pies de Nuestra Madre del Valle. Después de la celebración de la Santa Misa, alrededor de las 21 horas, en el atrio de la catedral, y hasta las 0 horas se va a llevar a cabo una velada de tipo cultural y una vigilia de carácter religioso, esperando el día de la beatificación. Cuando sean las 0 horas, está previsto que haya un repique de campanas y fuegos artificiales para celebrar la llegada del día, del día de la beatificación. El día sábado por la mañana está prevista, en el horario central de las 10 horas, la misa de la beatificación, en la localidad de San José de Piedra Blanca, lógicamente presidida por el delegado papal, y acompañado de un numeroso grupo de obispos de la Argentina que ya han confirmado su presencia. El sábado por la tarde, está prevista que haya una misa de acción de gracias en el convento San Francisco, a partir de las 19 horas, y esta celebración estaría presidida por el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Carnielo. Después continúa la jornada, el día domingo 5, por la mañana, se van a concentrar todas las actividades en la localidad del Suncho, que es el lugar donde falleció Fray Mamerto Esquiu, con una celebración de acción de gracias a partir de las 9.30, donde también estará presente el delegado papal. Y el domingo por la tarde, habrá una misa de acción de gracias en la Catedral Basílica, a las 19 horas, con la presencia de Monseñor Luis Urbans. Además, también en el horario de la tarde, se va a hacer una misa de acción de gracias, en otros lugares, particularmente destacamos la Catedral de Córdoba, donde fue obispo, y en el convento franciscano, también de la vecina arquidiócesis de Córdoba. Pasamos a comentar que el tipo de participación, ante todos, pretendemos que sea de carácter virtual, debido a que, por la situación sanitaria que todos conocemos, no es posible hacer una gran concentración. Bueno, se va a emitir entonces una señal satelital, para que todos los canales que desean transmitirle, la tomen. Esta señal será gratuita. Vamos a invitar detalles, enviar detalles a quienes la soliciten. Cualquier duda en este sentido, le pedimos que se comuniquen con la oficina de prensa del Obispado. También será transmitida por medio de streaming para radios y redes sociales. Entonces, utilizaremos las redes propias, que son Fray Mamerto Esquiu, Beatificación, Prensa Iglesia Catamarca, Santuario, Virgen del Valle. La presencialidad, como dije un poquito antes, será reducida, y nos dará un informe en este sentido, el área de secretaría. ¿Han recibido, disculpe, expedidos de otras provincias para poder venir? Ahora hablamos justamente de eso, la presencialidad. Van a venir celebrantes, los obispos, que ya había dicho el Padre, sacerdotes, religiosas. Hay un cupo también de autoridades invitadas, reducido, eso quiero que lo sepamos, es reducido. También ha sido así para los obispos, sacerdotes y religiosos, porque el cupo para la celebración son 1.200 personas. Entonces, no da para poder invitar a todos, quisiéramos, pero no se puede. Entonces, tener presente que gran parte va a ser el núcleo de fieles. Es decir, nosotros ya tenemos en este momento de esos 1.200, 600 ya, digamos, cupos, podríamos decir, asegurados, ya gente que ya se ha ido comunicando y que ha ido enviando a través de distintos links. Nosotros hemos previsto links para sacerdotes, religiosos, otros links para los laicos, especialmente gente que viene de afuera también, y para las parroquias, porque van a ser representantes por los parroquias, van a ser 6 representantes por parroquias. Tengamos en cuenta eso, que el número es reducido, lamentablemente muchos quieren participar, pero es verdad que no podemos incluir a todos en eso. Lo quisiéramos hacer, pero sabemos que las condiciones sanitarias no son posibles. Entonces, se está proveyendo ese link de acreditación para las personas, pero vamos haciéndolo de modo lento, y sobre todo le vamos dando, digamos, a la gente que tiene la responsabilidad por ahí de inscribir a las personas que van a participar. En este caso, como le decía, los párrocos, que le dan a los laicos, a un grupo de laicos que pueda representar a la parroquia. Pero hay una novedad interesante, que es el lugar del cartódromo, y que les va a contar un poquito acá el padre Robledo, que es el parco de Santa Rosa, perdón, de Piedra Blanca, y él está en comunicación... Bien, esos detalles también los puede dar Carlos, porque él está en contacto directo con la gente. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Sí, el operativo lo estamos armando junto con la policía de la provincia, también con el municipio de Fray Mamerto, Esquiu, y va a tener varios anillos, digamos así, la piedra blanca. Como ustedes saben, la ceremonia va a ser en la plaza, frente al templo parroquial de San José, y tiene dos ingresos básicamente importantes, el de la Ruta 41 y el de la Ruta 1. Ahí se van a producir, digamos así, los distintos anillos de control y al que solamente podrán acceder aquellas personas que estén debidamente acreditadas. Así que eso está bien previsto por las fuerzas de seguridad y las distintas personas que están trabajando en la logística del ingreso a la beatificación. Por otro lado, esa es una buena noticia, venimos trabajando, ya lo hemos dicho, en otras oportunidades, junto con el gobierno de la provincia, con el municipio, y ha surgido esta alternativa que nos va a ayudar mucho de parte de la Municipalidad de Fray Mamerto, Esquiu, que en aquel, si se acuerdan, escenario que alguna vez hablamos del cartódromo, también se va a habilitar ese lugar, ese día donde se va a poner pantallas gigantes, y también, al igual que el número que decía el Padre Marcelo recién de la beatificación frente de la plaza, allí también en el cartódromo va a haber para 1.200 personas más. Eso lo va a manejar, o lo está manejando la Municipalidad, a todas las personas que deseen estar en el cartódromo participando desde las pantallas que habrá allí, se tienen que comunicar con el municipio, ellos han creado, entiendo, una aplicación para que se pueda inscribir la gente para ese otro escenario, que va a ser el cartódromo, que va a estar en simultáneo viviendo y viviendo la ceremonia. De hecho, desde la liturgia, también allí se va a distribuir la comunión, o sea que van a estar en plena sintonía con la celebración central en la plaza. Sí, va a haber una caravana, eso queremos decir, que al finalizar va a haber una caravana que va a ir hasta el cartódromo con las reliquias y con la imagen de Fray Mamerto Esquiu. Eso también es muy lindo porque la gente que vaya va a poder tener la posibilidad también de tener la reliquia cerca de Fray Mamerto. Les quería decir también de prensa, para la gente de prensa, que tienen que acreditarse, lo tienen que hacer preinscripciónprensesquiu.com, está ahí a cargo Adriana, y hasta el día miércoles 27. Es muy importante poder, no, se va a extender hasta el día 27, porque el 28, bueno, ya se quiere tener un poco el panorama. Para quienes vengan por ahí de prensa y necesiten un lugar, bueno, también se le puede proveer un lugar en caso que vengan de afuera, y eso es muy importante también que lo tengan en cuenta, como les digo, comunicarse, sino al número de teléfono de aquí del Obispado, 383-442-2003, de 8 a 2 y 30, y entonces pueden hablar aquí con la gente de prensa para que les den un lugar, ¿no?, para que tengan un lugar. En cuanto también al tema de lo que necesita el protocolo para llegar a la provincia, nosotros tenemos ahora una reunión próxima, posterior, con la Ministra de Salud, algo ya se había hablado, básicamente lo que se va a pedir es por lo menos la vacunación, se van a hacer test aleatorio, eso se planteó también con la gente que llegue de afuera, se van a hacer test, o sea, si viene un grupo, como se suele hacer un grupo de cuatro, se le va a hacer un test a uno, como para tener presente que llega con las condiciones necesarias, ¿no?, esto es un poco para... ¿Ha cambiado también el panorama, teniendo en cuenta que a partir del lunes, bueno, la circulación ya es otra, tenemos más afluencia de gente, de horarios incluso, ¿esto también le da un respiro por ahí a lo que va a ser el 4 de septiembre para las personas que puedan llegar a recibir? Sí, puede ser, pero creo que no tenemos que descuidarnos lo mismo, tenemos que ser cuidadosos y me parece bien que se prevea todo lo necesario para que las personas que lleguen también se vean cuidados y nos veamos cuidados, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos en sí que van a llegar? Y de afuera, en este momento, debe haber por lo menos 200 personas que estarían llegando. ¿Quiénes son los que particularmente son las personas que realmente tienen que venir, los prioritarios, digamos? Obispos, sacerdotes, laicos que están vinculados a la causa, son personas que... familiares... Tengo el sentido que va a venir también la familia de la nena, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, entre los que está contado y tal vez el médico que también estuvo en la causa. Bueno, padre, ¿cómo se va a trabajar con la gente de Prima Mertesquiu? Porque también debe haber generado mucha ansiedad los mismos vecinos de ahí de Prima Mertesquiu. ¿Cómo se van a tener que comportar? ¿Cuáles van a ser los niveles de acceso que van a tener ellos? Bueno, un poco lo estuvo hablando el padre Carlos. Están en conexión permanente con la gente de la municipalidad y, o sea, hay un trabajo mancomunado en ese sentido. O sea, la gente incluso está en sí, está interesada, pero creo que la gente de Prima Mertesquiu sabe también de las condiciones que hay que poner para esta situación. Quisiera que dijera Gustavo la velada cultural, porque hay mucha gente que nos pregunta de qué se va a tratar la velada, qué va a pasar ese viernes. Entonces, le queremos... Bueno. No, también. Buenos días para todos. Bueno, como nos decía el Padre Julio, dentro de todo lo que se está preparando, el día viernes 3 de septiembre, después de la recepción del delegado del Santo Padre, vamos a tener la celebración de la Santa Misa en la Catedral, presidida por el Cardenal. Y luego, a partir de las 20.30, en el Paseo de la Fe, Atrio de la Catedral y Paseo de la Fe, vamos a realizar un momento cultural y un momento de oración, ¿no? Un momento cultural para poder presentar tanto a los que somos de aquí como a los visitantes y desde la transmisión para toda Argentina y para el mundo presentar un poco lo que es Catamarca, nuestra cultura, a través del canto, del relato, de la danza. Vamos a tener una hora y media de presentación cultural, ¿no? De poder vivir y mostrar nuestra Catamarca, nuestra Catamarca desde la presencia de la Virgen del Valle, nuestra Catamarca desde la presencia y la tarea de Fray Mamerto Esquiú, nuestra Catamarca desde la fe, ¿no? Y bueno, y todo lo que las personas en su quehacer cotidiano van realizando en la cultura de Catamarca. Así que vamos a tener ese espacio para mostrar y para poder celebrar también la cultura. Todo esto se viene preparando junto con las autoridades de cultura de la Municipalidad de la Capital y la colaboración de artistas, de músicos, de academias de danza. Así que en eso va a consistir un poco la velada cultural, ¿no? Desde las 20.30 con la participación de la banda de música de la Municipalidad, que va a ser una viernes 3 de septiembre a partir de las 20.30 en el atrio y en el Paseo de la Fe. Se va a hacer una retreta con la banda de música de la Municipalidad y a partir de las 21 horas se va a iniciar el acto cultural hasta las 22.30, transmitido, por supuesto, por todas las redes, como dijeron aquí anteriormente. Y a partir de las 22.30 horas vamos a iniciar un momento de oración, ¿no? Un momento fuerte de oración desde la figura de Fray Mamerto Esquiu para disponer nuestra vida, nuestro corazón, la fe para la gran celebración del sábado 4. Vamos a tener un momento fuerte de oración que va a culminar a las 0 horas, ya iniciando el día sábado 4 de septiembre, con el repique de campanas, ¿no? Y con la bendición del Santísimo Sacramento, ya que se lo va a hacer desde la Catedral, que es la Catedral del Santísimo Sacramento, se va a hacer la bendición para todos y luego ya empezar a vivir el sábado, día de la beatificación, ¿no? Esto se va a hacer ahí en el Paseo de la Fe, va a estar abierto, pero con presencia reducida de personas. A todos los invitamos a que participen a través de las redes sociales, ¿no? Todo se va a transmitir, así que puedan participar a través de las redes sociales, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se va a realizar el viernes. ¿Algunos detalles que va a dejar el padre para... saben que es muy importante para estas jornadas? Bueno, agregamos algunos detalles que nos parecen importantes de conectarlos, de comentarles. Se han hecho, se están haciendo gestiones para reforzar vuelos de aerolíneas argentinas desde Buenos Aires-Catamarca, Catamarca-Buenos Aires, en torno al 4 de septiembre, que es el día de la beatificación. También se han hecho gestiones para que un grupo, un pequeño grupo de los granaderos a caballo del General San Martín pudiera estar presente en la celebración. Y también, bueno, decirles que se ha lanzado nuevo bono o contribución a un precio muy accesible de 100 pesos para que, con la colaboración de muchos, pudiéramos reforzar los recursos que estamos utilizando para llevar a cabo la realización de la beatificación. Y por último, bueno, comentarles que seguimos recibiendo aportes. Hay muchas personas, muchos empresarios que han aportado, incluso el propio gobierno, pero que siempre estamos agradecidos que sigan haciendo estos aportes para la realización de la beatificación. En este momento, quien está encargado del presupuesto, nos dice que ajustadamente tendríamos cubierto lo que se ha previsto gastar. Bueno, se ha hecho, lo que decía el padre Marcelo, se ha hecho un número de funcionarios de gobierno que puedan participar. Entonces, a nivel nacional, se ha invitado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al director de Culto Católico, son dos personas que se les ha invitado de parte del gobierno nacional a que participen de la celebración. Y bueno, las otras autoridades son los que tienen que ver con los ejecutivos provinciales, municipales y algunos legisladores. No hemos invitado autoridades de gobierno de las localidades vecinas justamente por el tema del espacio.